¿Pero qué? Ya te lo dije Ya te dije que no lograrías derrotarme Eres muy inútil No sirves para nada Ya basta Sabes que el que va a salvar este universo seré yo Y tú no lograrás vencerme ¿Pero qué demonios? Toma esto Tú no lograrás derrotarme No eres tan fuerte que yo ¿Y sabes una cosa? Que mi rayo es el más fuerte que el tú Yo no dejaré que me derrotes tan fácilmente Y yo lo que hago es Salvaré el mundo Y no me dejaré que me derrotes tan fácilmente Seré más fuerte que tú ¿Eso crees? Sabes que tú eres muy débil Así que rendete Ya que te he derrotado ¿Seguro? Tres 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 Imposible. Maldita sea, toma esto. No puede ser. Maldita sea, toma esto. 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 Maldita sea, toma esto.